No quiero dejar de fumar, me gusta viajar en las nubes de humo El día no vuelve a ser igual, desde ese momento en que me fumo uno La moja no se pide, se ofrece, porque es de todos la tierra donde crece No me interesa si a ti no te parece, ella es mi novia desde antes de los tres La fumo y la fumo hasta quedarme satisfecho Más humo y más humo hasta que quede lleno el pecho Soy feliz fumando weed, no quiero un arco iris, me gusta el ambiente gris Soy feliz fumando weed, no quiero un arco iris, me gusta el ambiente gris Al que madruga y que madroga, también Diosito lo ayuda Por si quedas con la duda, ve pregúntale a San Judas Es la cruda realidad, cura para enfermedad Un negocio nacional, con un comercio mundial Legal o ilegal, igual me la voy a fumar Ni piel ni mal, es fenómeno natural Si se fumaba desde antes de los gobiernos Es una mezcla del Edén con el infierno Una fusión cuando se encuentra en mi cerebro Mezclo su efecto con mi vida y se llena el cuaderno Pienso mientras forjo, olvido cuando prendo En el humo todo arrojo, me relajo y algo aprendo Soy bien grifo por gusto, no es una adicción Otros guisos chamusco y no hay comparación Si ves que estoy a gusto, no veo pa' que me molesta Se puede llevar un susto, todo gallo tiene cresta Mejor saca la yesca, se presta la orquesta Para que la fiesta amanezca No más clave en la merca que la yaca presta Que cerca sirenas de pesca El barrio lo detesta, de tanto que lo arresta Por fumar de aeroyesca, somos puntos en su cesta Puerco déjeme fumar, ya después si quieres rolo Aunque le fume acompañando Me van a llevar por cholo, solo déjeme fumar Ya después me entrego solo Aunque no le hayan ni fumado Me van a llevar por cholo La moja no se pide, se ofrece Porque es de todos la tierra donde crece No me interesa si a ti no te parece Ella es mi novia desde antes de los tres La fumo y la fumo Hasta quedarme satisfecho Más humo y más humo Hasta que quede lleno el pecho Soy feliz fumando weed No quiero un arco iris, me gusta el ambiente gris Soy feliz fumando weed No quiero un arco iris, me gusta el ambiente gris Como el chapo quiero ser un agricultor En el radio del barrio un loco locutor Aventando el humo del mejor motor Me pongo bien marihuana y me muevo como robot La fumo porque me gusta y no más Así que todo lo que diga siempre va a sonar de más Puedes tratar de controlar todo a tu distautoridad Voy a vivir pa' morir libre porque es mi mentalidad Ni fragancias de Francia igualan su estancia Es como un viaje hacia la infancia Fuma y relaja y ya no comas ansias Cambia ideología hasta enrancias Que si te ríes con el mundo ya es ganancia Si te ríes contigo mismo más ganancia Si te ríes de quien te odia ya es ganancia Si te ríes con quien te aprecio más ganancia Si te ríes de los problemas ya es ganancia Si te ríes de lo pasado ya es ganancia Si te ríes de lo que sea ya es ganancia Si te ríes con quien se río más ganancia Un pinche baeza, por todos mis carnales Pa' el pinche Amara, para el desorden Para el Remy González Para Wolfpack, la manada Para el Menes Pa' todo Tijuas, pa' todo México Pa' todo loco de corazón Espirraste, Rap Trap Records Yeah, B, 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 B Wolfpack